Saludarlos a todos con mucho cariño, yo sé que con muchos de ustedes ya nos hemos reunido a través de Zoom, ¿no es cierto?, en los distintos encuentros que hemos tenido en este tiempo, así que saludarlos a todos con mucho cariño, y felicitarlos por esta iniciativa tan bonita de este curso de los santos, ¿no es cierto?, creo que va a ser un bien enorme para cada uno de ustedes, para la parroquia, así que felicitar a los que tuvieron esta idea, saludar al Padre Pablo también y al Padre Juan Ignacio, y tal vez algunos no saben, pero los tres fuimos compañeros de curso en el seminario, entramos juntos el año 2000 en el Seminario Pontificio Mayor de Santiago, que está aquí en la Florida, cerquita de nosotros, así que es una alegría como Dios nos va guiando, y hoy día nos reunimos los tres en este curso sobre los santos. Y yo pensaba que bonito lanzar este curso en este día de los arcángeles, ¿no es cierto?, a veces alguien podría decir, pero ¿por qué celebrar a los arcángeles si eso es de los niños chicos, eso como que ya pasó de moda?, y yo creo que justamente este curso viene a reforzar eso, que los ángeles, los santos, son una realidad inmensa, una realidad potente en la Iglesia, y que están para ayudarnos, que están para motivarnos, para alentarnos, así que qué bueno que podamos tener este curso. Y finalmente, yo sé que con algunos de ustedes me he reunido, ¿no es cierto?, y hay mucho interés en postear las cosas en las páginas web, en el Instagram, en Facebook, y esas cosas, y uno quiere tener muchos amigos en Instagram, ¿no es cierto?, lo que a uno más le gusta son los amigos en Instagram, y ojalá que este curso nos ayude para tener más amigos, pero en el Instagram del cielo, hacernos amigos de los santos, que son hombres y mujeres como nosotros, pero que ya llegaron a la meta, ya están en el cielo, y ojalá que este curso nos ayude a conocer más a los santos, y sobre todo, hacernos más amigos de ellos. Les invito a que, Padre Pablo, podamos hacer una oración, ¿y comenzamos? Así es. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Este mes de septiembre, que ya estamos terminando, vamos a encomendarle este curso a nuestra Madre, la Virgen María, como a nuestra Señora del Carmen, Reina de los Santos, para que ella ilumine en primer lugar a los que nos van a exponer, y también abra el corazón de cada uno de nosotros para hacernos cada día más amigos de los santos, que nos quieren guiar, nos quieren motivar, y nos quieren ayudar. Y en este día de los ángeles, digamos juntos, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, ni en la hora de mi muerte. Amén. Santa Teresita de Lisier, ruega por nosotros. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Bien, muchas gracias Padre Jorge, nuestro vicario episcopal, que quería estar con nosotros, hacerse presente. Muchas gracias, aquí en la zona oriente. Bien, nos acompaña esta noche para iniciar este curso respecto de la vida de los santos. Nos acompaña el Padre Juan Ignacio Ovalle, el Padre Juan Ignacio es párroco en la parroquia Jesús Carpintero de la comuna de Renca, aquí en nuestra Arquidiócesis de Santiago. El Padre Juan Ignacio tiene 12 años de ministerio sacerdotal, el año 2008 se ordenó de sacerdote, y nos quiere acompañar en este inicio del curso. Te agradecemos, Padre Juan Ignacio. Él se ha especializado en sus estudios en Santa Teresita del Niño Jesús de Lisier. Hizo su magíster en la Facultad de Teología de nuestra Pontificia Universidad Católica de Chile, donde estudió la felicidad en Santa Teresita de Lisier. Así que le vamos a dar la palabra a él, le agradecemos mucho tu presencia, Padre Juan Ignacio, la palabra es tuya. La idea es que puedas darnos las luces, todo lo que el Señor te inspira, y luego, al final, podemos tener un ratito de preguntas, de diálogo, a través de YouTube. Se pueden enviar en el chat las preguntas que quieran hacer, y yo se las manifiesto al Padre Juan Ignacio. Padre Juan Ignacio, la palabra es tuya. Bueno, tenemos entonces una... ¿Cuánto rato de exposición antes de las preguntas, Padre? Pablo, para que estemos... Seguimos en media hora, 30 minutos, y luego... Ya. Yo te aviso 5 minutos antes. Eso, por favor. Bueno, saludar a toda la parroquia que nos mira. ¿Está, Padre Pablo, en YouTube esta pantalla solo yo, o estamos los tres? Solo tú, solo tú, Padre Juan Ignacio. Bueno, agradecerle al Padre Pablo y a ustedes esta oportunidad de poder compartir lo que ha sido personalmente y académicamente en la Escuela de Teresa de Licia. Primero, decir que conocer a los santos es de alguna manera un camino para conocer la palabra de Dios, porque los santos son para nosotros palabra de Dios hecha carne. Encontramos al Señor y Él nos habla de distintas maneras, ¿cierto? En la Sagrada Escritura, en los acontecimientos de la vida, en esta pandemia, en el estallido social, pero también Dios tiene una palabra muy fuerte y muy potente en la vida de los santos. Entonces, conocer a los santos es conocer el Evangelio hecho carne, hecho vida. Y con respecto a Teresa de Licia, antes de entrar en una mirada más académica, quería compartirle algo más personal. ¿Cómo llego yo a estudiar a Teresa de Licia y el tema de la felicidad en ella? Primero, nada de coincidencia en la vida cristiana. Y mi mamá lleva ese nombre, Teresita del Niño Jesús, que lo llevaba a su vez su madrina, una tía. Y tengo una hermana en el cielo, que murió poco antes de que yo naciera, que también se llama Teresita del Niño Jesús. Y no fui yo el que la escogí a ella, sino que no me cabe la menor duda que es ella, Teresita, o Teresa del Niño Jesús, la que me ha escogido a mí y ha hecho conmigo este camino. Teresa siempre se manifiesta, para los que la conocen un poco más, y se hace presente en la vida de tantos. Cada vez me toca conocer a más gente que tiene un vínculo, una amistad, una relación con ella, y que se va construyendo a lo largo de los años. Así que yo lo invito a que también ustedes vayan cultivando esa relación, esa amistad con los santos, con la santa, que el Señor les vaya regalando como hermanos, como amigos en el camino. Los santos son modelos, son intercesores, son hermanos mayores, son guías, son compañeros de camino que el Señor nos regala, porque la iglesia es una familia, y los santos tienen esa misión de hermanos y hermanas mayores para nosotros. Bueno, dicho eso, hoy día quisiera, entre tantas cosas, proponerles un primer paso, una breve biografía, para que nos ubiquemos un poquitito quién es Teresa de Lisier, dónde vivió su familia, su formación, etc. Y luego, como el tiempo es corto, le invitaría a que pudiéramos leer juntos un texto que es la ofrenda al amor misericordioso que ella hace. Es una oración en la cual ella se entrega y se ofrece a Dios dos años antes de morir. Bueno, introducamos un poquitito quién fue esta santa que es tan conocida y es una de las más conocidas en el mundo entero. Yo he escuchado decir que, después de la Sagrada Escritura, su autobiografía, más conocida como Historia de un Alma, o Manuscritos Autobiográficos en el mundo más académico, es uno de los libros más difundidos, más leídos, traducidos a cerca de 40 idiomas. Ella nace en 1873, el 2 de enero, en Alençon, Francia, y morirá 24 años después, un 30 de septiembre de 1897. Si bien muere el 30 de septiembre, la iglesia la celebra todos los primeros de octubre. Siempre celebramos su entrada al cielo. Es la quinta de cinco hermanas, puras mujeres, y ella es la menor. Ella es la Benjamín, diríamos. La última tuvo cuatro hermanos más que murieron de pequeño o recién nacidos. En aquella época era común que murieran muchos niños por las pocas condiciones médicas que había en aquella época. Sus padres son un hombre y una mujer extraordinarias. Luis Martín y Célie Guérin. O Guérin y Luis Martín, si uno lo pronuncia en español. Están canonizados. Son un matrimonio, no es el único matrimonio canonizado, pero es un matrimonio canonizado por el Papa Francisco, el año 2015, el 18 de octubre. Teresita va a nacer, va a tener una primera infancia muy feliz, pero a los cuatro años muere su mamá. Y eso va a producir una marca en su vida para siempre. A los cuatro años va a tomar como segunda mamá, ella dice, a su hermana Paulina. Son cinco mujeres. Su otra hermana, que también ha tenido dos años más que ella, Celina, va a tomar por mamá a María, y ella dice, bueno, yo tomaré por mamá a Paulina. A esta hermana, y hace de ella su mamá, y tiene una estrecha relación con ella. Entonces, va a sufrir ella la pérdida de su mamá a los cuatro años, y después, alrededor de los diez años, sufre otra pérdida grande para ella, que es que su hermana Paulina parte al convento, y entra a las Carmelitas de Licia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ella entra al convento, ella va a volver a perder a su segunda madre. Entonces, va a ser muy marcante en su vida, y va a entrar en una época de enfermedad, de dificultad, entre crisis nerviosa, entre pena, y su carácter se va a ir complicando, enredando, incluso estará muy enferma, y la Virgen María producirá un milagro que es conocido como el milagro de la sonrisa, en que ella dice que la Virgen le sonríe una estatua que tenían en su casa, de unos ochenta centímetros de la Virgen, y recupera, después de que su papá manda a hacer una novena de misas, a Nuestra Señora de las Victorias por su salvo. Y ahí empieza a avanzar su edad, pero es una niñita un poquito infantil todavía, regalona, imagínense con un papá mayor, viudo, muy consentida, muy cuidada por sus hermanas, que estudió mucho en su casa, entonces no tenía mucha relación con otras niñas, y a los trece años Dios le va a regalar lo que ella llama la gracia de Navidad. No voy a entrar en eso, pero es una Navidad en que el Señor le toca el corazón y le quita las niñerías, el infantilismo, y le hace despertar, por así decir, cambiar y decidirse a no vivir entre algodones, sino que a realmente servir al Señor. De ahí comienza un crecimiento muy importante, tanto así que va a pedir entrar al convento a los quince años, algo bastante inédito, imagínense hoy en día una niña que esté pidiendo de catorce años a los quince años entrar a las Carmelitas, que era una vida muy austera, muy sencilla, y en eso va a tener la posibilidad junto a su padre, que tenía una buena situación, su padre había vendido una joyería, y se había mudado de Alençon hacia... Perdón, que me llegó un mensaje. Hacia Lisie para vivir ahí con su familia materna. Quiero aprovechar de... A ver si les muestro algunas fotos también para que vean. Aquí está una estatua donde se representa a Teresita solicitándole a su padre entrar al convento. Cuando ya sus dos hermanas mayores ya habían ingresado al Carmelo, su otra hermana Leonia también estaba en proceso de vocación religiosa, y ella pide también a su papá y su papá le da el sí. Y le dice que Dios le concede el honor de llamar a sus hijas para él. Un tiempo después, su hermana Celina, un poco mayor que ella, dos años, entrará también al mismo monasterio. Es una cosa única encontrarse a cuatro hermanas de sangre en el mismo monasterio en Lisía. Bueno, Teresa, Teresita, entra, lleva una vida bastante normal, en el sentido de que nada de extraordinario, una religiosa más, en un grupo grande de religiosas, les puedo mostrar una foto para que vean el convento, en un convento bastante austero, donde solo había calefacción en los lugares comunes, pero en la celda no había, era muy frío. Aquí ustedes pueden ver el grupo grande de religiosas que había. Y aquí les muestro a la familia de Teresita. Aquí está. En esa aparecen ellas y una prima, que también va a entrar al convento. Bueno, ahora me voy, habiendo hecho esa pequeña introducción, a que podamos leer juntos este texto clave para entender a Teresa de Lisier. Y quiero invitarlo a darles pista para que ustedes puedan, por ustedes mismos, después leer, sobre todo, la historia de un alma, que es su autobiografía, que él escribe por petición de una de sus hermanas. Quiero darle algunas pistas. Cuando uno lee a Teresa de Lisier, sobresalen algunos aspectos, que se los voy a decir ahora para que con esas claves en mente vayamos a leer la oración llamada Ofrenda al amor misericordioso. El primero es que ella se goza en su pequeñez, en su fragilidad, y deja a Dios ser su todo. Ella posee siempre una mirada muy optimista, posee una audaz confianza, es decir, una genialidad como de los niños, es decir, una valentía, una audacia muy grande. Siempre se esforzará ella por tener en el interior paz, como el camino para encontrarse con Dios, para ella siempre su norte es la paz, porque en la paz es donde encuentra a Dios. Su vida, ella siempre la entiende en sentido comunitario, como iglesia. Ella no se entiende a sí misma sola, sino que se sabe parte de este cuerpo que es la iglesia, y con una misión. Bueno, con estas pequeñas pinceladas, a ver si puedo compartir pantalla, Padre Pablo. Vamos a ver si me resulta. Padre Pablo, ¿se ve la pantalla, cierto, compartida? Sí, se ve, se ve bien. Bueno, vamos a ir leyendo algunos textos, y después yo vuelvo, pero para que leamos un poquitito. Dice, Oh Dios mío, Trinidad Santa, yo quiero amarte y hacerte amar, y trabajar por la glorificación de la Santa Iglesia, salvando las almas que están en la tierra, y liberando a las que sufren en el purgatorio. Ya ahí captamos parte importante. Su gran deseo, su gran anhelo, es amar. Amar a Dios, y hacerlo conocer. Y trabajar por la iglesia. Ella se siente una hija de la iglesia, y cuando descubre su vocación, ella quería ser doctora de la iglesia, quería ser profeta, quería ser mártir, quería ser sacerdote, sentía en su corazón todo, y se da cuenta que todos esos grandes deseos que ella tiene, se concentran en el de amar. Continúo, dice, Deseo cumplir perfectamente tu voluntad, y alcanzar el grado de gloria que tú me has preparado en tu reino. Ella, ¿Cuál es su deseo dicho de otra manera? Ser santa, complacer a Jesús. Pero siento mi impotencia, y te pido Dios mío, que seas tú mismo mi santidad. Y ahí vamos a entrar en un aspecto que es fundamental. Que ella va a hacer la genialidad de, yo lo diría en un lenguaje un poquito más de la calle, ella se viste con ropa ajena. ¿Qué quiero decir? Que le está diciendo, Señor, yo quiero ser santa, pero soy incapaz, soy poca cosa, soy frágil. Quiero que tú seas mi santidad. Y continúo, ya que me has amado, hasta darme a tu hijo único, para que fuese mi salvador y mi esposo, los tesoros infinitos de sus méritos son míos. Fíjense, esto es revolucionario, le está diciendo al padre, tu hijo, todos los méritos de él en la cruz de su vida, me pertenecen a mí. Y ahora yo te lo ofrezco a ti, te lo ofrezco gustosa, y te suplico, le está hablando a Dios padre, que no me mire, sino a través de la faz del rostro de Jesús, y en su corazón, abrazado de amor, incendiado de amor. Vuelvo aquí después, te ofrezco también los méritos de los santos, de los que están en el cielo, y de los que están en la tierra, sus actos de amor, y de los santos ángeles. Se fijan, que Teresita no está ofreciendo algo suyo, sino que le está diciendo, Señor, yo te ofrezco a tu mismo hijo, que es lo que hacemos en la Eucaristía, en la misa, nosotros, ¿qué le ofrecemos a Dios el Padre? A su hijo Jesucristo. Después dice que pone todo eso en las manos de la Virgen. Ella se caracteriza por un amor enorme a la Virgen, y en las manos de ella pone esto que para ella es fundamental. Me salto un poquitito, y voy. Te doy gracias, Dios mío, por todos los beneficios que me has concedido, y especialmente por haberme hecho pasar por el crisol del sufrimiento. Ella experimentará una pasión hacia el final de su vida muy dolorosa, una noche oscura. Los últimos 18 meses de tuberculosis van de la mano, con un sentir a Dios muy, muy lejano, la prueba de la fe, la noche oscura, igual que como vivió también Madre Teresa de Calcuta, que Madre Teresa de Calcuta toma su nombre de Teresita de Lisía. También conocía por algunos, por si acaso, como la pequeña flor, por su amor a las flores y a la naturaleza. Aquí nos vamos a detener un poco. Dice, en la tarde de esta vida compareceré delante de ti con las manos vacías. Esto es famoso en ella, comparecer ante Dios con las manos vacías. Pues no te pido, Señor, que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias o nuestras obras tienen manchas a tus ojos. Por eso yo quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. En definitiva, ¿qué está diciendo Teresita? Señor, regálate a mí. Yo soy incapaz, soy poca cosa, pero quiero recibir. Quiero que todo ese amor que tú quieres darme, yo quiero acogerlo. Hay tantos que desprecian tu amor. Yo quiero abrirme para que tú puedas, todo ese anhelo que tienes de amar, de entregarte, de amarme, yo quiero decirte que sí. No rechazarte, no cerrarte la puerta cuando golpees a mi puerta. Quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. Miren, ¿qué es lo que quiere ella? A Dios mismo. No le pide cosas, sino tú mismo. No quiero otro trono ni otra corona que tú mismo, amado mío. Voy a avanzar un poquitito para que entremos en esta idea antes de las preguntas. A fin de vivir en un acto de perfecto amor, yo me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso, y te suplico que me consumas sin cesar. Es decir, cuando se ofrecía una víctima en el Antiguo Testamento, se quemaba, era como un pedazo de carne del animal que se quemaba para ofrecerlo y subiera a Dios. Entonces, consumirse es gastarse por amor, gastarse por el Evangelio, gastarse por los demás, especialmente por los más pequeños. Y aquí viene una parte muy bonita. Voy a cerrar esto para que volvamos a la imagen grande. Ella va a decir hacia el final, quiero dejar que se desborden en mi alma las olas de ternura infinita que están contenidas en ti. Miren qué profundo esto. Le está diciendo, Señor, yo sé que tú tienes un anhelo muy grande de amar, de cuidar, de mostrar tu ternura. Yo quiero abrirme a recibir. Y eso creo que es clave. Ella se descubre pequeña, frágil, incapaz. Quiere ser una gran santa, pero se da cuenta que no puede, que es débil, que es frágil, que es pequeña. Pero le dice, en otro ejemplo tomado de la naturaleza, dice, tú eres el águila, yo no soy un águila, soy un pequeño pajarillo, pero dame tus alas y elévame tú hasta lo alto del cielo. En definitiva, es una teología de la gracia. La gracia es esa ayuda de Dios, es el amor de Dios, es cuando Dios nos capacita a nosotros para poder amarlo. Porque por nosotros mismos nada podemos. El texto de San Juan en la vida y los salmientos, sin mí nada podéis hacer. ¿Cuál es la genialidad de esta jovencita que muere con apenas 24 años, habiendo entrado a los 15 años, al convento, muere a los 24, y es famosa en el mundo entero, es doctora de la iglesia, o sea, está al nivel de Santo Tomás de Aquino, de San Juan de la Cruz, de Teresa de Ávila, de los grandes maestros de la fe. ¿Por qué? Porque supo ir al centro del Evangelio, no queriendo ser ella, allegando y juntando méritos, buenas obras, sino que la genialidad de decirle, Señor, yo soy poca cosa, soy frágil, soy débil, pero quiero recibir de ti tu amor, tu bondad y tu santidad. Que tú mismo, Señor, sea mi santidad. Es algo completamente revolucionario, optimista. Ella va a llegar a decir que, se goza en su pequeñez, en su fragilidad. Y es la Virgen María, en definitiva, que resuena de fondo, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, y ha mirado en la humildad de su esclava. Teresita va a morir muy joven, el año 1897. Solo un año después, su hermana va a publicar los escritos de Teresita, que es su autobiografía, conocida como Historia de un Alma, y que va a tener un éxito, pero impresionante. En la Primera Guerra Mundial, los soldados, en medio de las trincheras, la van a leer, se van a traducir a todos los idiomas, los papas van a empezar a conocerla y a difundirla. Ella tenía un anhelo de recibir la comunión mucho más seguido de lo que se hacía en su época. Ella hizo su primera comunión a los diez años, que ya era a los once, después, perdón, a los once años, su primera comunión, y hoy en día, un niño lo puede hacer desde los siete años en adelante, porque Pío X, el Papa, leyendo a Teresita, va a captar esta intuición de abrir la comunión a los niños. Va a marcar un acercamiento a la Sagrada Escritura, Teresa de Lisier, va a tener un fuego misionero muy grande, va a estar muy vinculada a los sacerdotes, porque cuando entra al Carmelo, le van a preguntar, ¿y a qué vienes? Y ella dice, vengo a rezar por la salvación de los pecadores y por los sacerdotes. Ella va a entender siempre su vida muy en unión con los sacerdotes. Y me ha tocado escuchar testimonios sobre cogidores de sacerdotes que han visto su vida tocada, acompañada, iluminada, incluso discernida su vocación por la presencia y acción de Teresa de Lisier. Bueno, no quiero alargarme más, el tiempo pasa volando, quizás podemos ir haciendo un diálogo, preguntas, si el Padre Pablo las va leyendo, y así vamos un poquito haciendo intercambio. Muchas gracias Padre Juan Ignacio, muchas gracias por tu palabra, gracias por ir hacia lo profundo de este acto de amor. ¿Cómo nace este acto de amor que hace ella, que ofrece a Dios? ¿Qué significa en la práctica? ¿Por qué para ella es tan importante el amor? Esto que, de alguna manera, ella buscaba su lugar en la iglesia, eso tiene que ver con el amor, el acto de amor, que se pudiera desarrollar, es una palabrita, y vamos esperando las preguntas que nos llegan por YouTube, todo el que quiera pueda hacer su pregunta a través de YouTube. Ella siempre tuvo muchos deseos en su corazón, una mujer de grandes deseos, grandes anhelos, y también esos deseos le iban preparando a recibir las gracias que Dios le quiere dar. Ella repite mucho una frase de San Juan de la Cruz, que va dirigida a Dios, y le dice, tanto más quieres dar, tanto más haces desear. Y ella, como les comentaba yo, quería ser una gran santa, quería dar a conocer el Evangelio por el mundo entero, y hoy en día es la patrón de las misiones. Quería predicar, quería morir mártir, tenía grandes anhelos, y decía, pero ¿cómo logro realizar todo esto si soy pequeña, soy frágil, no puedo ser profeta, no puedo ser sacerdote, pero me gustaría ser sacerdote, llevar la comunión y traer al Señor del cielo a la tierra, etcétera. Y leyendo a San Pablo el himno de la caridad, ella va a descubrir y llena de alegría va a decir, he encontrado mi vocación. Es impresionante porque ella dice, esto, a esto he sido llamado, en el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Y el amor en definitiva es el centro del Evangelio, pero no es en primer lugar ella que ama, sino que en definitiva es que se deja amar por Dios, que se abre a recibir esas ternuras infinitas que Dios quiere derramar sobre ella. En definitiva es se deja ser hija pequeña para que Dios pueda derramar en ella todo su amor y ella se reviste del amor de Dios. Muchas gracias. Y otra pregunta, Teresita Delicie, ella es joven, muere a los 24 años, es carmelita, es francesa, es del siglo XIX, ¿cómo se entiende que pueda ser un modelo para nosotros? ¿En qué aspecto crees tú, padre Juan Ignacio, que ella puede ser un modelo para un joven actual, para un matrimonio, para una familia, para un abuelo, una abuela, ¿qué cosas se pueden imitar de Teresita Delicie en nuestra propia vida? Muy buena pregunta, porque muchas veces hay santos que son admirables, diría yo, pero no imitables. Un padre Pío que sufrió los estigmas, que pasaba horas y horas en el confesionario, o un San Vicente de Pol que desarrolló una obra de caridad gigantesca. Teresa Delicie tiene una vida muy sencilla, en el sentido de que no hubo, no hacía milagro en vida, no tiene grandes escritos, no tiene grandes obras de caridad que realizó, y cuando uno la lee, uno dice, pero no es tan difícil ser santo, no es tan complicado amar a Dios. Cuando uno la lee, siempre trasunta optimismo, trasunta, muestra alegría, sencillez, uno dice, pero para ser grande a los ojos de Dios hay que hacerse pequeño, y es el caminito de la infancia espiritual. Y ella intuyó esto, ella intuyó que su vida, lo que Dios le había mostrado, iba a ser para mucho. Un gran teólogo, quizá uno de los más grandes del siglo XX, Hans Urs von Balthasar, titula su libro sobre Teresa Delicie, Historia de una misión. Porque lo que Dios le comunica a Teresa Delicie, este caminito de la infancia espiritual, es algo que la supera a ella por todos lados, la desborda, es una misión, es un mensaje para el mundo que amar a Dios, ser santo, no es difícil, y aceptando la propia pequeñez, acogiéndose a recibir el amor de Dios, podemos llegar a altos grados de santidad. Y cuando uno la lee, uno dice, sí, no hay nada extraordinario, no hay nada difícil, ella se preocupaba por las pequeñas cosas, por lo simple, por, uno podría pensar hoy en día, ya, yo voy a poner la mesa hoy día, o voy a lavar los platos y los voy a lavar bien, voy a hacer mi tarea y la voy a hacer bien. En las pequeñas cosas, ahí se juega el amor a Dios. no grandes cosas, no tenemos que construir una catedral, ni no misionar a la África, sino que, en el día a día, amar. Y dejarnos amar por Dios y por los demás. Gracias. Tenemos dos preguntas, una de la señora María Sandoval, que pregunta, ¿por qué se explica que la santa elige a su hermana para que guíe su vida espiritual? Aquí entiendo a la hermana Celina. Y la segunda pregunta de Fernanda Leiton, que nos pregunta, le gustaría saber cómo se da su proceso de canonización. Teresita escoge a su hermana Paulina como mamá cuando muere su mamá natural, ella tenía cuatro años, y su otra hermana, antes que ella, que tenía unos seis años, dice, bueno, mi mamá será María, la mayor de todas las hermanas, y ella, la última de todas tenían que escoger una mamá, y ella escoge a Paulina, y va a ser durante toda la vida un referente para ella. Aprovecho esto para comentar que una mujer que estudió mucho a Teresa de Lisier, Virginia Ascuy, me hacía ver Juan Ignacio a Teresita de Lisier, si bien lo marcó la bondad de su padre, y su padre marcó su vida mucho más, a juicio de ella, la marcó a Teresa de Lisier, la ausencia de su madre. Entonces, la Virgen, para ella, es una madre llena de ternura, Dios, es un Dios muy maternal, y cuando uno lee lo escrito de Teresa de Lisier, probablemente porque ella echaba en falta la presencia de su madre al perderla a los cuatro años, entonces, Dios, de esa herida, saca una fortaleza, de esa ausencia de madre, descubre ella toda la ternura, la bondad de María y de Dios, que es padre, pero también es madre, Dios está más allá de lo masculino y lo femenino, en el Antiguo Testamento muchas de las imágenes de Dios son maternas y Teresita de Lisier hace uso de ella. Entonces, su hermana va a ser una figura muy importante también. Paulina. Muchas gracias, tenemos más preguntas, llegan algunas preguntas acá, Andrea Idalzoaga nos pregunta por la siguiente, dice, ¿Ella define alguna vez el amor misericordioso? ¿Por qué se ofrece a Dios en esa dimensión? Se me había quedado la pregunta anterior de lo del proceso de beatificación. El proceso de beatificación... De canonización, perdón. Claro, beatificación y canonización, el año 1923 por el Papa Pío XI y luego 1925 también por el mismo Papa y después patrona de las misiones el año 27. Va a ser un proceso muy rápido al año que se... Después de un año de muertas se difunden su escrito y empiezan a ser por todo el mundo. La gente empieza a peregrinar a Lisier incluso en vida de la hermana menor, Selena, mucha gente se escribe con las hermanas, quiere conocer más detalles. Fue un huracán de gloria, se le llamó. Y por eso aceleró mucho la canonización. Después nos preguntaba Andrea Hidalzoaga sobre la definición del amor misericordioso. Sí, ella lo define, claro, si Teresita define en algún momento el amor misericordioso y por qué se ofrece a Dios en esa dimensión. No tengo en este minuto en la mente una definición, así que ella lo defina porque es como definir la gracia, tiene tantas dimensiones, el Dios es amor es como la condensación de toda la Sagrada Escritura. No tengo en mente que ella lo define así, como una definición así de diccionario o algo así. ¿Por qué se entrega el amor misericordioso? Era común que, y hasta el día de hoy, el ofrecimiento a Dios, el hacerse ofrenda, ella dice tu hostia, una hostia es una ofrenda, pero ella introduce un cambio, ella no se ofrece a la justicia de Dios, como algunas lo hacían, como para que el castigo por los pecados de los malvados caiga sobre ella en reemplazo de los pecadores, sino que ella hace un giro, ella se ofrece para que Dios pueda derramar ese amor que tiene contenido dentro y que muchas veces es despreciado. en definitiva es reparar, ella insiste en distintos textos en reparar por aquellos que no aman a Dios y en distintos lugares y distintos santos está eso presente, amar por los que no aman, en orar por los que no rezan, en creer por aquellos que no creen, entonces ella se entrega por los demás, por la salvación del mundo, por eso ella es tan misionera, pero es muy bonito y yo así lo interpreto desde mi propia lectura que hago de ella, que para ella su colaboración a la obra de Dios es sobre todo recibiendo, más que ella hacer, lograr, construir, lo que ella hace en la vida cristiana es acoger el don de Dios, ¿cierto? como la samaritana le dice, si conocieras el don de Dios, don es regalo, es un presente, es algo que se te entrega y el amor es porque se te entrega regalo gratuito. En ese sentido, la vida de Santa Teresita tiene vínculo con la devoción al Sagrado Corazón, Santa Margarita María también en Francia, con la aparición de Jesús Misericordioso que abre el corazón a Santa Faustina, ¿ve un vínculo en eso? Sí, yo creo que el Sagrado Corazón como devoción muy presente en Francia, Teresita de Lisier probablemente conoció algo de la visitación, de la espiritualidad, de la visitación de donde viene la aparición a Santa Margarita María, tenía unas tías, si no me equivoco, visitandinas, o sea, de la visitación la espiritualidad de San Francisco sale, de alguna manera esa corriente espiritual le llega y el Sagrado Corazón ¿qué dice? He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha recibido amor, o como lo diría Francisco de Asís, el amor no es amado y Teresita quiere con todo su corazón amar, ¿por qué? Porque primero se ha sabido amada y eso no lo expuse mucho pero es una de las cosas más claras que yo estudié en mi tesis que Teresita ¿por qué puede acoger su pequeñez, su debilidad, su fragilidad en paz y tranquila? Porque se sabe amada incondicionalmente por Dios, o sea, sabe y ha hecho experiencia de que Dios le ama tal cual como ella es con toda su fragilidad, su pecado, su límite y eso cuando uno cada uno de nosotros hace experiencia de saber que Dios me ama tal cual como soy con todas mis miserias eso da una libertad, una alegría que despliega en la vida cristiana. Es el fundamento, es lo primero Dios me ama hacer experiencia de que Dios te ama tal cual como eres y todo lo demás viene por añadidura. Gracias, tenemos algunas preguntas, van llegando varias más, aprovecho de decirte varias seguidas si quieres Padre Juan Ignacio. Rosa Pérez pregunta por la importancia de la novena a los santos, si tú crees que es importante hacer novena, rezar la novena a los santos, dado que además Santa Teresita se celebra en dos días más, el día jueves. Luego Marco Salazar nos pregunta ¿por qué se la considera patrona de las misiones sin haber salido del claustro? Y finalmente, bueno hay más todavía pero para esta ronda te planteo estas tres, Angélica Muñoz nos pregunta ¿cómo logra ella ir al centro del evangelio? Entonces el tema de las novenas, ¿cómo fue misionera en el claustro? Y ¿cómo logra ir al centro del evangelio? A ver, con respecto a las novenas y en general a la devoción de los santos es una práctica muy valorada porque son nuestros ejemplos, nuestros modelos, nuestros hermanos, nuestros intercesores, entonces cualquier camino para acercarnos a Dios como son los santos es bienvenido. Puede ser con novena, puede ser leyendo sus escritos, siempre y yo subrayaría eso más que leer y conocer indirectamente vayamos y leamos directamente a los santos ¿está bien leer una biografía de un santo? Sí, pero mucho mejor es leer directamente algo escrito por ellos sin duda que tiene un valor mucho mucho más grande. ¿Por qué patrona de las misiones? Porque ella tenía un anhelo muy grande de dar a conocer al Señor. Curiosamente, ¿cierto? Porque estaba en un convento pero ella decía Señor me gustaría plantar tu cruz en tierra infiel me gustaría recorrer el mundo entero hasta el fin de los tiempos para darte a conocer y tuvo un vínculo muy grande con dos sacerdotes seminaristas y después se ordenaron de sacerdotes incluso hay unas cartas de ida y de vuelta entre Teresita y estos dos misioneros y ella siempre tuvo el anhelo de que el Señor fuera conocido y ella decía yo rezo por esos misioneros yo me sacrifico por esos misioneros y decía cuando estaba enfermo y le costaba caminar decía yo camino por los misioneros que con dificultad anuncia ¿Por qué? Porque entendía que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y que tú desde tu casa en cama sufriendo enferma puedes ser misionera rezando tu rosario tomándote ese remedio que te desagrada aceptando ese dolor de cabeza puedes ser misionera ayudando a una religiosa a un sacerdote que ofrece su vida en África ¿Y cómo va al centro del Evangelio? No a ella yo creo que la guía al Espíritu Santo el Espíritu Santo la guía a comprender el centro del Evangelio somos hijos amados por Dios estamos llamados a recibir el inmenso amor de Dios que Dios no nos pide cosas difíciles sino que sobre todo quiere amarnos y que para ser más grande hay que hacerse pequeño en la lógica del Evangelio no es ella el que lo descubre es el Espíritu Santo que la lleva a comprender a profundizar en la palabra de Dios ¿Para qué? Para dar un mensaje al mundo entero cuando el Papa Juan Pablo II la nombra doctora de la iglesia está diciendo ojo miren ahí hay un mensaje para todo el mundo Tenemos otras tres preguntas ahí por acá dice la señora María Sandoval dice aparte de su admirable espiritualidad ¿Qué otro milagro destacó Santa Teresita de Lisieux? Y Soledad Nieto nos pregunta ¿Qué o quién influyó en ella para elegir el camino de la santidad? Entonces ¿Qué otro milagro destaca en ella en la vida de ella? Si hay algún milagro que nos puedas contar ¿Y qué o quién influyó en ella para elegir el camino a la santidad? Ella es una santa que en vida prácticamente no tuvo ningún ningún milagro tuvo muy muy pocas cosas así extraordinarias quizá una es que cuando ella tomó su su hábito el digamos como hace su profesión y se viste de blanco a ella que le encantaba la nieve nieva ese día entonces ella dice ¿Qué esposo puede hacer nevar para su esposa? Dice solo el Señor es un pequeño detalle pero en general su vida es una vida corriente común en grandes cosas extraordinarias pero una vez que se va al cielo ¡Uf! ya cambia completamente y desde el cielo cumple su promesa que quiero pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra una frase que describe un poco su anhelo de desde el cielo trabajar ella va a concebir ya desde esta tierra y va a captar Dios le va a mostrar que en el cielo ella no va a estar de brazos cruzados sino que va a estar trabajando por la salvación de las almas por el anuncio del evangelio y ella como ningún santo antes va a comprender la vida eterna como un seguir trabajando por el Señor entonces los milagros la Teresita nos lo hizo aquí cuando estaba en la tierra sino que todas sus maravillas la hace desde el cielo y sigue acompañando a quienes se encomiendan a ella y es conocida por la lluvia de rosas que son como la lluvia de bendiciones favores que ella concede a los que se encomiendan a ella ¿Quién influyó en ella? no tuvo muchas influencias diría yo porque tuvo una vida bastante sencilla San Juan de la cruz como carmelita al cual ella leyó y comprendió la imitación de Cristo un libro de espiritualidad de gran valor que ella sabía casi de memoria algo de la espiritualidad de San Francisco de Sales y de la visitación Santa Teresa de Jesús por supuesto pero ella no es una teóloga de universidad que haya ido y haya leído mucho sino que más bien el Espíritu Santo el maestro interior el que la fue conduciendo sobre todo al evangelio y ella en el evangelio en la palabra de Dios en los salmos se nutría no tenía como nosotros el privilegio de tener una biblia a mano no la tenía sino que a veces copiaban los pasajes una cosa increíble pero ella la palabra de Dios era lo fundamental tanto así que andaba siempre con ella en su hábito con los evangelios en su hábito andaba trayendo siempre junto a ella los evangelios como un amor a la palabra de Dios muy muy grande eso en cuanto a las influencias buenísimo últimos minutitos cinco o seis minutitos quisiera preguntarte padre Juan Ignacio yo sé que el tema de tu magister el tema de tu tesis respecto a Santa Teresita es propiamente la felicidad ¿cómo se vincula? ¿cuál fue la felicidad? ¿dónde encontró ella la felicidad? ¿cómo propone la felicidad? todos nosotros todos nosotros queremos ser felices y ella se nos propone como un modelo de felicidad ¿por qué? ¿cuál es el cómo cómo se relaciona? ¿dónde encontró ella la felicidad? si nos cuentas en breves cinco minutos un poco el recuento de tu tesis yo sé que fueron años de estudio pero algo que nos pueda quedar para ir concluyendo a ver ella fue una mujer feliz y el cristiano está llamado a la felicidad y la felicidad es paradójica es el evangelio el grano de trigo que cae en tierra si no cae en tierra y muere queda infecundo pero si muere produce mucho fruto ¿cierto? el que pierda su vida por mí la encontrará entonces Teresita se da cuenta que para ser feliz hay que darse hay más alegría dice el evangelio en dar que en recibir entonces esa es la lógica del perder la vida para ganarla ¿cuál es el fundamento? lo vuelvo a repetir experimentarse no de aquí sino desde el corazón hacer vida experiencia de ser amado por Dios cuando una chiquilla se descubre amada por el enamorado anda sobre las nubes se sonríe sola porque se sabe amada querida ¿cierto? y nosotros tenemos que cada día hacer experiencia de que somos preciosos a los ojos de Dios y ella descubre en textos como el de Osea con cuánta ternura como un niño yo crié a Israel lo acariciaba sobre mis rodillas yo le di de comer yo le enseñé a caminar los atraía con lazos de amor todos esos textos del amor de Dios sobre todo con figura maternal le van a fascinar a Teresita y ella se experimenta amada por Dios ¿y por qué subrayo esto? porque cuando ella se experimenta amada por Dios eso basta si el ser humano lo que más necesita es ser amado valorado reconocido ¿cuántas veces buscamos en la ropa en la pinta en vernos bien en estar más alto más flaco más aquí más allá en tener esto esto otro buscando ser reconocido valorado y Dios nos dice tú eres mi hijo amado y cuando ella hace esa experiencia de saberse amada viene el paso siguiente amar porque cuando uno se ha experimentado amado no quiere otra cosa que amar y se sabe amada con toda su pequeñez con toda su fragilidad con toda su su poca cosa pero se da cuenta de que Dios le va a capacitar Dios le va a dar su propia santidad la va a revestir de sus méritos entonces muchas veces en la vida cristiana hemos sido educados de lograr méritos acumular virtudes y ella dice yo quiero que tú mismo Señor sea mi santidad y el que es santo es alegre porque tiene a Dios en el corazón y para ella la felicidad es sobre todo paz interior cuando estamos en paz estamos contentos estamos felices y la paz interior viene de cumplir la voluntad de Dios y la voluntad de Dios a veces pasa por la cruz pasa por la enfermedad pasa por el dolor pero se puede sufrir y se puede estar en la cruz con paz y ahí ser felices porque nos identificamos con este Cristo crucificado incluso en la cruz se puede tener esa serenidad esa paz profunda de estar cumpliendo la voluntad de Dios el que no cumple la voluntad de Dios no es feliz y por eso para ella como una obsesión por así decir es en distintas palabras hacer la voluntad de Dios complacer a Jesús que Jesús esté contento llegar al grado de gloria que Él le ha preparado son distintas maneras de decir la voluntad de Dios y cuando uno cumple la voluntad de Dios encuentra la paz encuentra la alegría como dice el Salmo y con esto concluyo en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz y yo digo paz igual alegría les dejamos un saludo muy grande ojalá que hayan aprovechado y gustado este curso que hicimos con con mucho cariño que el Padre Juan Ignacio se preparó con mucho cariño y nos encontramos el próximo martes a las 20 horas Padre Juan Ignacio si nos puedes acompañar con una última oración para despedirnos y nos das tu bendición para nuestra parroquia María Madre de la Iglesia y su capilla Sagrados Estigmas agradecerle a usted y animarlo a conocer la vida de los santos y a leer Historia de un Alma después de esta introducción no pueden dejar me han escuchado a mí tienen que escuchar a Teresita así que lo animo a leer Historia de un Alma es cortito y vale la pena y felicitaciones por este curso vale la pena conocer a los santos y los santos que han escogido son grandiosos maravillosos así que felicitaciones el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciendo sobre ustedes y les acompaña siempre Amén María Reina de los Santos Madre de la Iglesia ruega ruega por nosotros muchas gracias muy buenas noches a toda la parroquia Adiós